Seguramente se viene como eco también a Gabriel, cuya historia hemos conocido hace ratito, y él se mostraba y decía, yo he vencido y estoy peleando, estoy dando batalla. Y también a Sebastián. Sebastián, exacto. Doctor Amaru, hace un momento Roberto nos contaba que cuando el médico le dice, tiene cáncer, le dice casi de inmediato, usted tiene como tres semanas de vida. Ahora, ¿no? Hemos escuchado en la nota a Gabriel que nos dice, el médico también me dijo que me iba a morir, ¿no? Hace 20 años atrás. A veces los médicos son un poco duros, ¿no? Obviamente hay médicos que manejan como usted unos criterios donde se valora mucho el sentimiento, las emociones, la necesidad de darle fortaleza al paciente, pero hay otros que pareciera que no tanto. Como que de repente uno llega a la consulta, oiga, tiene cáncer, se va a morir. Eso es duro, ¿ah? Bueno, sí. Y los pacientes no mueren. O sea, están vivos. Ese médico se equivocó. Pero ¿cuánto afectó? Y bastante, no solamente al paciente, sino a toda su familia, diciéndole, usted se va a morir. Eso, bueno, es en parte cierto lo que dice, porque sucede con algunos médicos que, bueno, no sé, dan ese golpe, ¿no? Al paciente que ya está en una situación desfavorable. El médico tiene que, o sea, el médico entiende que una noticia hacia cualquier paciente le cambia la vida, de un momento al otro, ¿no? El cáncer te cambia la vida totalmente. Tus proyectos, todo lo que te habías planeado, se paran. Porque ahí está ahora la vida, lo más importante, luchar por la vida. Nosotros, bueno, somos siempre optimistas. Porque el cáncer, como le digo, se puede vencer, se cura. En todo el mundo es más del 50% que se vence. De hecho, el linfoma no Hodgkin tiene un óptimo porcentaje de remisión completa. Por encima del 75% si se aplica el tratamiento adecuado. Pero también es cierto que los médicos nos basamos mucho en números, ¿no? A veces nos confiamos y decimos al paciente, usted tiene tantas probabilidades de vida, o sea, años. Y hay tumores, inclusive, que se vencen en el 99% de los casos. Pero ese 1%, no tenemos que olvidarnos que representa todo para una familia, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de acompañar siempre al paciente, ¿no? Y tratamos siempre de estar con la parte, con un grupo interdisciplinario. No solamente está el médico, sino también la parte de enfermería, la parte de psicología. Porque es en el momento que, como lo decía, ¿no? Uno solo no puede ir contra el cáncer. Es todo un equipo que tiene que ir detrás del paciente, la familia que está a su lado. El cáncer cambia la vida, pero estamos ahí para luchar. En algún momento tuvimos como entrevistado acá en este estudio, doctor, a un médico. Que vino para decirnos en algún momento, muchos médicos han visto al cáncer como una verdadera industria del dinero, ¿no? Que incluso le dicen a una persona que no tiene cáncer que sí lo tiene. Porque por detrás está todo un tratamiento altamente costoso que definitivamente hace que el dinero fluya. Hay médicos y médicos, está claro. Doctor, o sea, hay médicos que no están actuando en muchos casos con la ética, con el profesionalismo, con el compromiso, el juramento hipocrático que hicieron en su momento. Hay toda una industria detrás del cáncer. Sí, hay, como lo decíamos en el inicio, es una enfermedad muy costosa. Muy costosa. Y cuando no hay un sistema que regule esto, hay mercantilismo. Lamentablemente es cierto, ¿no? Hay muchos que ven el provecho antes que el beneficio del paciente. Y a veces se oferta tratamientos, lo que usted quiera, cuando en un ambiente es que no son adecuados para tratar a estos pacientes, ¿no? He visto que los medicamentos son muy costosos, pero ni siquiera veo yo a veces clínicas que tienen cabinas de flujo laminar donde se tienen que preparar estos medicamentos. Lo preparan al aire. Es una cosa muy irresponsable que en ningún parte del mundo lo podrían hacer. Y aquí lo hacen. ¿Y quién debería regular eso, supervisar aquello, fiscalizar y sancionar, si corresponde? Las personas responsables, instituciones responsables que tienen que regularizar, estandarizar los procedimientos. Porque hoy en día todos los protocolos ya están escritos. No me voy a inventar un tratamiento. Y todo protocolo estandarizado se necesita requisitos, infraestructura, tecnología, personal capacitado, que en muchos lugares yo no lo he visto. Y me pregunto, ¿cómo pueden tratar pacientes así? El paciente puede dar su dinero, puede vender su coche, su auto, pero da pena, porque ese dinero que está ahí tal vez lo está botando, ¿me entiende? Entonces, ahí tiene que haber reglas, reglas muy claras y son las instituciones que tienen que solicitar eso, que se respeten esos reglamentos. Como le digo, no está nada inventado, ya todo está escrito, basta respetarlas. Roberto, ¿querías decir algo a propósito? Como le decía, hay enfermeras especializadas en la preparación de esto. Eso fue algo que me gustó, que me gustó mucho conseguir a mí. Y cuanta vez que necesitaba una sesión de quimioterapia, era conseguir la enfermera que estuviera especializada para lo que es dar la sesión de quimioterapia. Porque estás con tu médico y si no lo vas a tu médico, pues tienes que recurrir a ese tipo de enfermería. En enfermerías con estas capacitaciones no hay muchas en nuestra ciudad. Y por otro lado, quería mencionar el hecho de que, mira, el tratamiento llega al punto de que todos los pacientes que han pasado por el cáncer, y te lo pueden decir, lo perdemos todo. No sé, no te voy a decir la palabra mercantilismo, no te voy a decir eso, sino te voy a decir por culpa de esta maldita enfermedad. Lo perdemos todo, porque lo damos todo, vendemos casa, auto, nos entregamos completamente por vivir. Y aún así necesitamos ayuda de las personas. Aún así no terminas de pedir ayuda porque en Bolivia el tratamiento es extremadamente costoso y no está al alcance de la mano. Todo tenemos que pedirlos desde afuera para poder cumplir el esquema. El esquema, como decía mi colega, ya está escrito, ya está estandarizado. Ya tenemos los esquemas. Por ejemplo, el linfoma non-Hotkin, que como bien decía, es un linfoma con un alto estándar de sobrevivencia. El ER-CHOP, que es el esquema fantástico. Y ahora tenemos un nuevo esquema, que es el esquema PARA, que es el que ha salido este año. Entonces todo ya está estandarizado, pero no tenemos al alcance el tratamiento porque no podemos pagarlo. ¿Sabes lo que es un medicamento del esquema? 18 mil bolivianos. No. Y eso repercute en la pérdida de muchas vidas. Porque en su caso, por ejemplo, doctora Lanzardo, se tuvo la fortuna de poder afrontar esta enfermedad, de poder luchar y de que la gente lo pueda apoyar, su entorno, muchas personas. Pero no todas las historias son así. La licenciada Aida creo que es la más indicada para hablarnos acerca de ellas, de aquellas personas, aquellos niños, que justamente por falta de recursos económicos, porque sus padres o su familia no pudieron pagar el costo del tratamiento, bueno, perdieron la batalla contra el cáncer. Sí, más que pagar el tratamiento, es el trato que recibieron. Y lo que decía Roberto, quimioterápicos que no servían. Entonces, estos niños dieron mucha batalla para la enfermedad, más la familia entera, los papás. Pero no vencieron la enfermedad. Y es el sistema. Hablábamos con Roberto antes de entrar a la entrevista. Qué bello sería que podamos nosotros hacer un albergue para niños y adultos con cáncer terminal. Si les nacieron dignamente, que se vayan dignamente de este mundo, sin dolor, sin conflictuarse tanto, porque no tienen para comprar una morfina, porque además es un medicamento que se compra con papeleta valorada, que no tienen para comprar un quetorol, un demerol. Entonces, que tengan un espacio, porque realmente nuestros hospitales, y lo decía que el doctor Amaro, y me ha gustado mucho que toque eso, no tenemos la... Si tenemos la campana de flujo laminar, de repente no la sabemos utilizar. Y hay que decirlo así, claro. Entonces, el riesgo en el que ponemos a estos pacientes al preparar los medicamentos irresponsablemente también es un factor. Pero yo a mis niños los he visto irse en sus casas, en habitaciones humildes, de una forma cruel, desangrándose. Muchos me decían, mátanos. Es más fácil. Niñas de 11 años, de 4 años, de 8 años, yo lo he vivido. Y no he tenido el apoyo de gente que entienda, porque fui la mala de la película. En el momento en que yo denuncié esto. Entonces, lo puedo decir ahora abiertamente, porque fue una experiencia muy dolorosa. Muy, muy dolorosa. ¿La experiencia que más te comodió? José María. ¿Qué pasó con él? José María tenía leucemia de células B. Supuestamente era recuperable, pero no fue así. Él falleció en la casa de una forma tremenda. La familia, una familia sin recursos. Estaba completamente dematizado. Sufrimos muchísimo con él. Le decíamos capitán, porque le dieron el grado de capitán en el colegio militar. Y yo recuerdo que él escribió una carta al Papa Francisco y el libro Niñas de Cristal llegó al Vaticano. La respuesta nos llegó un mes después. Y la carta que él escribió, como vio a muchas personas, porque él me decía, ayúdame a escribir, yo sé que me voy a morir. Porque ellos se mueren sabiendo que se van. ¿Y qué decía esa respuesta? Bueno, le decía que José María le escribió diciéndole, Francisco, Papa, yo soy María José Quispe Pantoja, tengo siete años, tengo leucemia de células B y me voy a morir. Como sé que me voy a morir y tú eres amigo de Jesús, quiero que le digas que cuando yo me vaya al cielo me deje ser capitán de estos ángeles. Y el Papa Francisco le contestó que le iba a pedir a Dios que él sea capitán como San Ignacio de Loyola. Esa fue la respuesta que recibimos del Vaticano un mes después que José María murió. Dios. Entonces son experiencias muy, muy dolorosas que me tocó vivir. Mucha frustración, mucha impotencia, Víctor Hugo, porque se supone que estamos luchando por ayudar a esas vidas, pero las condiciones en este país no son las mejores para los pacientes con cáncer. No solo los niños. Roberto es un orgullo haberlo conocido y lo digo aquí porque es un luchador, realmente un guerrero. Pero muchos de mis guerreros hoy están en el cielo. Bueno, y hay que dar un paso más allá. Seguramente hay mucha gente que en este momento no se está viendo y que tiene una experiencia parecida con algún familiar o amigo afectado por el cáncer. Pues pongamos el pecho, pongamos la frente, ¿no es cierto? Y pidamos finalmente ayuda si se la necesita, porque está absolutamente claro que sin ella es muy difícil superar esta enfermedad. Y aquí está la conciencia de todos, porque a todos nos puede pasar, ¿no es cierto? La conciencia de todos de que estamos para ayudar, estamos para colaborar. Y mientras más vidas se salven, producto de esa ayuda maravilloso. Así que, por favor, hay mucha gente que nos ve, vamos. Las esperanzas no se han perdido. Está absolutamente claro. Doctora Maru, hace un momento yo mencionaba con atrevimiento esta terapia de Gerson, como seguramente hay una infinidad de escenas de terapias que la gente encontrará en el Internet. Es que, claro, no tengo plata para ir al médico, ¿no es cierto? Me dicen que tengo cáncer, pero ¿qué hago? ¿Alguna terapia en el Internet? ¿Saben? Me han dicho que tal persona se salvó con una terapia que encontró en el Internet y se llama tal. A ver, hay que dejar claro que el Internet no va a resolver las cosas, ¿no es cierto? Que no es tan simple, que hay que acudir a un especialista, porque cada cuerpo es completamente distinto, como lo señalaba aquí Roberto. Algo que le haya funcionado a una persona no le va a funcionar a otra, menos aún si no hay la tutela de un profesional. Lo primero que tiene que hacer la persona que tiene sospecha de que algo está funcionando mal, o le dicen que tiene cáncer, pues es hacer el trabajo con un especialista que realmente le guíe por el camino correcto. Exacto, ¿no? Bueno, hay, como tú, de múltiples tratamientos. Entonces, el Internet es una cosa fantástica, nos une, nos conecta, pero también hay que tener sabiduría para utilizarlo, ¿no? Porque hay de todo. En cuanto a esos tratamientos que coadyuvan con la quimioterapia, son bienvenidas. Mientras no interrumpa o no perjudique mi tratamiento, ¿entienden? Porque los tratamientos que nosotros le decimos al paciente son producto de la medicina basada en evidencia. O sea, sabemos lo que va a producir esos medicamentos. Y tenemos que explicar al paciente que muchas cosas que se escriben en Internet pueden ser perjudiciales para él. Entonces, siempre tenemos que trabajar en conjunto, ¿no? Como este artículo que leía y decía, la mejor manera de salir del cáncer es no consumir las medicinas que le dan a uno y no someterse a radioterapias ni a quimioterapias. Es esta historia de esta persona que dice, yo salí del cáncer porque me alejé de los médicos y me alejé de la medicina. Bueno, a ver, hay que prestar mucha atención a esas cosas, ¿no? A veces todo lo que está en el Internet no siempre es verdad. Es más, muchas de las cosas que se dicen en el Internet, quizá la gran mayoría, no son precisamente verdad o están en lo cierto. Exacto. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y son historias pequeñas, son pequeñas historias que no pueden influir en una gran población, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado. Doctor Amaro, ¿con qué frecuencia el diagnóstico temprano del cáncer puede ayudar a salvar vidas, a salvar a esas personas que enfrentan esta enfermedad? Vemos en el caso del doctor Ansardo, por ejemplo, que el cáncer le fue diagnosticado en un estadio ya bastante avanzado. Esta es una enfermedad muy silenciosa. Cada tipo de tumor tiene su manera, ¿no? Tiene su forma de crecer, digámoslo así. Por ejemplo, el cáncer gástrico es uno de los cánceres más agresivos y es indolente, ¿no? Cuando se lo descubre ya está totalmente avanzado. En los casos de los linfomas, por ejemplo, basta un ganglio, una bolita en el cuello, una célula que nos tiene que llamar la atención. Mientras más antes acude al médico, mejor, porque es una enfermedad que al inicio está en el cuello, después va al tórax, al abdomen, se hace más complicado el tratamiento. Igual, lo vemos bastante frecuente, ¿no?, con nuestro equipo de oncólogos, el cáncer de vesícula, por ejemplo, ¿no? Tienen un dolor a nivel del hígado, de la vesícula, esperanme, un año, dos años, deciden hacerse la cirugía, le sacan la vesícula y no hayan encontrado cáncer. Pero ese cáncer ya está totalmente avanzado, ¿no? Entonces, prevenir es lo mejor, ¿no? Tener una buena alimentación, hacer ejercicio. Y el diagnóstico rápido, ¿no? El diagnóstico rápido nos permite hacer un tratamiento inmediato y tener mejores resultados. O sea, cualquier sospecha de un tumor, alguna bolita extraña en alguna parte del cuerpo, tiene que llamarnos a visitar al especialista. No porque no nos duela esa bolita, es una bolita inofensiva, un tumorcito inofensivo. O sea, cualquier bolita que extraña que hay en el cuerpo puede ser un cáncer. Exacto. Hay que tener cuidado, ¿no? Acudir al médico cuando persiste, ¿no? No se pasa, ¿no? Puede ser inflamación y pasa la semana, pero si persiste dos semanas es mejor ir al médico. Hasta por un resfriado, ¿no? Un resfriado que continúa una semana, dos semanas, hay que ir al médico porque puede ser, puede haber algo más, ¿no? En su caso, doctor Ansardo, bueno, la idea es poder ayudar también a muchas personas con su experiencia. ¿Cómo llegó a sospechar de que usted podía tener esta enfermedad? ¿Cómo llegó a realizarse aquellos exámenes que establecieron el diagnóstico? Mira, a mí me tardó como un año porque descartábamos la idea del cáncer. Yo estaba en el mejor momento. Acaba de abrir el consultorio privado, estaba trabajando en el hospital, me iba muy bien. Pensaba ya en formar familia y demás. Y pues decíamos, no, debe haber una infección, esto debe ser un caso viral. No creo que sea cáncer. Además, hasta ahora sigo haciendo el doctorado a través de la distancia. Entonces, me decía a mí, entre el trabajo y el doctorado, la cantidad de pacientes que tienes, ese estrés, tal vez si vas al psiquiatra, si vas al psicólogo. Me mandaron a todo lado. Y descartaba la idea de la probabilidad de un cáncer. Pero yo mandé mis estudios a Estados Unidos a un doctor, amigo, un colega amigo y le dije, por favor, mira estos resultados. Me parece que hay algo más. Y me dijo, hazte una biopsia. Yo le comenté y le dije, ya me han realizado, pero salió indeterminada. Y me dijo, hazte la otra vez, va a salir linfoma. Y dicho y hecho, me dieron el diagnóstico en ese momento. Gastas, te darás cuenta en el transcurso de un año, una cosa de unos 50.000 bolivianos, entre pruebas, entre visitas a médicos, entre biopsias, entre procedimientos, para llegar al diagnóstico. Nosotros tratamos mucho para llegar a un diagnóstico. La población, como bien lo decía mi colega, el doctor Amaru, al primer instante que encuentre algo extraño en su cuerpo o sienta algo diferente que no debería estar ahí, por favor, acuda a nosotros, acuda a los profesionales médicos. Nosotros estamos para eso, para ayudarle. Y especialmente si es un profesional médico amigo o familiar y vaya después al especialista recomendado. No pierda tiempo. No sé, no pierda tiempo. Y aparte, por favor, no haga tanta cantidad de pruebas, hable con su médico, hágale entender de que el dinero se agota. Pero lleguen al diagnóstico oncológico lo antes posible. Porque el cáncer, en estadios principales, se soluciona con dos o tres sesiones de quimioterapia. El mismo doctor no me va a dejar mentir. El tratamiento se reduce abismalmente. Las dosis incluso se reducen. Los efectos secundarios se reducen. Sin embargo, yo estuve tardé tanto tiempo en no aceptar la realidad de presentar un cáncer que llegué a tener un cáncer desde el cuello a pelvis. Y por eso tuve que sufrir tanta cantidad de sesiones y tanto esfuerzo para llegar a vencerlo. Entonces, no caigan en eso. Reconozcan el cáncer lo antes posible. Yo se lo decía, se gasta a veces mucho dinero en definir solamente el diagnóstico y de ahí mucho más en afrontar todo este tratamiento. Porque curarse del cáncer demanda mucho dinero y más aún cuando hablamos de ciertas terapias como por ejemplo la quimioterapia. Johnny es un joven de tan solo escasos 23 años que como muchos a esa edad cuenta con sueños, aspiraciones y objetivos por cumplir. Sin embargo, ocurrió lo impensado por él y su familia ya que nos cuenta que hace algunos meses atrás su vida dio un giro al enterarse de que tiene cáncer testicular. Pedirle ayuda porque bueno, no es fácil para un joven de 23 años tener una situación tan crítica como es esta. Tengo sueños, anhelos, pero el cáncer es una enfermedad que es muy costosa. Cuesta mucho y a veces ataca a las personas que menos plata tienen. Echado en una cama en el sector de oncología del hospital de clínicas y con la mirada impotente de su familia al no saber de dónde sacar los recursos económicos para comenzar las sesiones de quimioterapia Johnny nos cuenta que una de las cosas más difíciles es mirar a tus seres queridos y no saber cómo poder ayudar ante esta difícil situación. Sin embargo, para él, enterarse de que tenía cáncer justo en el día de sus cumpleaños fue algo que le marcó profundamente. Abatido es muy difícil. Más si el enfermo mira a su familia, cómo se sacrifica, lucha, se esfuerza, pero a veces la economía no nos alcanza y ahorita estamos con tantos gastos, tantas cosas que nos cuesta mucho, mucho. Yo me enteré el 5 de junio, fue mi cumpleaños justamente, que ha sido una mala noticia. Fui sin querer a encontrar un tumor. No sentí ningún malestar, nada raro, pero mediante más íbamos a los médicos, el diagnóstico empeoraba, ¿no? Me hicieron operaciones, sacaron una biopsia y este cáncer saltó. Hizo un tumor más grande aún. Pero una de las personas que cuida día y noche de Johnny es Doña Santusa, quien con ese amor de madre incondicional pide su ayuda, ese aporte económico voluntario de toda la población. Por favor, quisiera que me ayuden todas las personas que necesito, por favor, como madre. Estoy con el corazón destrozado, deshecho por mi hijo, pero lo he tirado en la cama. Tiene cáncer mi hijo. De principio sí teníamos ayuda, pero ahorita ya nos encontramos muy solos. Mi esposo ya no tiene de dónde sacar. Debemos del banco. La primera cirugía hemos prestado del banco. Ahora hay que pagar eso. Y ahorita diario es medicamentos. Después empieza quimioterapia. Y quimioterapias son muy caras. Y no tengo dinero. Que me ayuden, que toda la ayuda, por pequeña que sea, va a ser muy bienvenida, va a ser muy ratificada. Yo sé que Dios los va a agradecer. Nos escribe Victoria a nuestras redes sociales y nos dice, se me diagnosticó el síndrome de Sochre, que afectó el 95% de las cuatro glándulas principales y mi seguro no cubre los medicamentos inmunodepresores. Doctor Amaru, ¿usted puede explicarme por qué los dolores en las articulaciones, las heridas en los ojos y las heridas en la boca son terribles? ¿Dónde más puedo recurrir? Doctor. Bueno, lo que le escuché, creo que es una enfermedad autoinmunitaria, lo que le he entendido. La enfermedad autoinmunitaria es diferente a lo que es el cáncer, ¿no? Estas enfermedades autoinmunitarias, como lo decían, se trata con medicamentos que modulan el sistema inmunitario, es totalmente diferente. Solo es el inmunólogo que tiene que hacerse cargo de esto, ¿no? Doctor Amaru, en la última producción veíamos distintos tratamientos a los cuales tienen que recurrir los pacientes con cáncer, quimioterapia, radioterapia, también intervenciones quirúrgicas. ¿Cómo se va determinando el tipo de tratamiento que recibe el paciente con cáncer y generalmente a cuál de estas fases son a las que más recurren estos pacientes? Bueno, eso depende del tipo de tumor, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de mama, que es bastante frecuente. Cuando la paciente que encuentra este nódulo en su seno, acude rápidamente al médico, a veces es suficiente una cirugía para detener esto, ¿no? Se quita la bolita y termina ahí, pero muchas veces se espera y este tumor avanza y avanza y ha invadido a ganglios, a veces al pulmón, se necesitan más cosas, no solamente cirugía, sino también radioterapia, quimioterapia, ¿no? Entonces, dependiendo del tumor, hay tumores que hay metástasis, entonces se necesita más tratamientos, quimioterapia, radioterapia. Hay otros tumores que son benignos, que crecen lentamente, que solo necesitan quimioterapia. O sea, depende del tumor, hay cientos de tratamientos. Roberto, más allá de los medicamentos, más allá de las quimioterapias, las radioterapias que en otros casos aplican, o en el tuyo, ¿no es cierto? Está el aspecto psicológico, está la compañía, están esos ángeles que están cerca para acompañarle a uno, para darle fuerza, para darle vitalidad, y sigue adelante. Y yo quisiera que destaquemos algunas de las personas que en tu caso han sido impulso y han sido fortaleza para seguir adelante en esta lucha. Mira, a mí, el primero que me ayudó fue mi padre, que era colega médico igual, famoso, el doctor Vela, que es mi padrastro en realidad. Él murió a la mitad de mi tratamiento. Él era mi cara, porque él me decía, no quiero que salgas tú a la televisión, no quiero que... tú dedícate a sanarte y yo voy a estar por ti, o sea, yo voy a salir por ti. Y murió de un infarto a la mitad del tratamiento en mi tercera sesión de quimioterapia. Desde ese entonces, Dios ha puesto a mi lado a muchos ángeles que han ido padeciendo de forma completamente repentina, personas que nunca he conocido antes de todo esto y que, bueno, a través de Todos por Roberto y Juntos por Roberto, que fueron las páginas creadas por mis compañeros de colegio para que las personas me ayudaran y supieran las cuentas y las actividades para ayudarme, pues ahí se pusieron en contacto conmigo. Si no fuera por estas personas, realmente, como le digo, si no fuera por Bolivia, yo no estaría acá. El cáncer no se puede vencer solo. Quisiera que todos entendieran eso en nuestro país. El cáncer no se puede vencer solo porque, lamentablemente, es muy caro, es muy difícil, es demasiado difícil tolerarlo. Yo he vivido experiencias en mi cuerpo que jamás pensé que una persona era capaz de soportar al punto que simplemente te desmayas de tanto dolor. Y eso que estoy viviendo yo lo viven decenas, centenas de personas en todo el país y no tienen cómo comprar ni siquiera el analgésico porque no tienen el dinero para recurrir a eso y tienen que soportarlo día tras día. Víctor, imagínate dar a luz las 24 horas del día, sentir ese dolor que las caderas se separan y ese dolor sentirlo 24 horas. sentir que todo lo que comes simplemente lo vomitas, no lo puedes tolerar más de 5 minutos. Es realmente insoportable el proceso de lucha, pero uno tiene que aferrarse a que voy a vivir, voy a vivir y eso es lo que yo hacía. Yo decía mira, ha sido noches interminables arrodillado, llorando, hablando con Dios e indicándole dame fuerza para un día más, dame fuerza para un día más, me entrego a ti. Yo no le tengo miedo a la muerte, pero tengo tanto por hacer, tengo, he aprendido tanto de esta experiencia porque el cáncer más que destruirme me enseñó a vivir y me enseñó lo que sienten los niños de AIDA, lo que sienten los pacientes del doctor Amaro, lo que sienten mis pacientes, entonces, lo que siente la familia de mis pacientes. Yo veo como somos médicos donde somos el entorno entre paciente y médico y enfermera. sin embargo, deberíamos ser médicos donde el entorno es paciente, familia, amigos, enfermera, porque el paciente no vive solo, no es solo, también está su esposa, también están sus hijos que van a salir a la calle, que van a salir a buscar la forma de pagar el tratamiento. Lo único que tienen que decir voy a sobrevivir, Dios me va a ayudar, voy a sobrevivir y como hablábamos con la licenciada, pues la idea mía es que creamos una fundación para poder pagar el tratamiento de los pacientes con cáncer desde tercero y cuarto estadio, por lo menos reducir los costos de sus quimioterápicos y ayudarlos, porque si a nadie más le importa, por lo menos a los cinco que nos importa, lo vamos a hacer por ayudarlos, y yo lo voy a hacer como forma de retribución de que a mí me han ayudado muchas personas, el 90% de las personas que me han ayudado no las conozco, no tengo idea de cómo son, no tengo cómo agradecerles excepto por esta vía, todavía necesito ayuda, por favor, colabóreme y ayúdeme a llegar hasta el final de esto y se lo agradezco eternamente porque yo quiero conseguir la meta de esta que es de la fundación, porque se puede, se puede vencer al cáncer y eso es lo que todos tienen que meterse en la cabeza, se vence al cáncer, no todos los cánceres son más fáciles de vencer que otros, pero se puede, si uno tiene fe y si uno tiene ganas de luchar por la vida, se vence al cáncer, porque ya les digo, a mí me dijeron tres semanas y aquí un año después estoy acá y les puedo mostrar mis pruebas como tenía treinta y ocho tumores respacidos en el cuerpo, doce solo en el cuello y ahora tengo las últimas tomografías donde no hay uno solo. Qué bueno, qué lindo, qué experiencia, Roberto y tú lo dices, se puede vencer y ese es el mensaje que nosotros hemos querido dar en este programa, con buenos médicos, buenos especialistas, con gente con experiencia, con la vida misma, el dolor sentido en carne propia como ha pasado en el caso de Roberto, hemos querido demostrarle al país que sí se puede, que hay que tener esperanza, que hay que trabajar todos juntos para vencer al cáncer porque el cáncer de uno es definitivamente llamado para todos para enfrentar este problema. Muchas gracias al doctor Roberto Ansardo, médico especialista en temas de obesidad, gracias Roberto por contarnos tu experiencia, esperemos que la ayuda llegue prontito y salgas de una vez por completo de todo esto, muchas gracias por haber estado acá, gracias al doctor Ariel Amaru, médico hematólogo, aunque hematólogo, el boliviano que descubrió un medicamento contra un tipo de cáncer, muchas gracias doctor por estar acá y gracias a Aida Lanza, la licenciada Aida Lanza, licenciada de... seconda… al 이야기를 y las ciencias de la sistema,